hola patrones hoy os traigo un vídeo sobre comida os voy a enseñar algunos de mis platos preferidos así cuando vengáis a tailandia tenéis un poco de idea de qué pedir porque hay tantos que al final la gente no sabe qué pedirse y se pide siempre pad thai quedaros hasta el final porque os voy a dar un súper bonus y el bonus es que tenéis que decirles para que os lo pongan sin picante porque aunque sea sin picante va a picar un poquito pero ya como sea el picante que se pone en ellos no te lo vas a poder comer hola patrones y patronas esto es muy que es un cerdo crujiente y después le puedes pedir el estilo en este caso es capa o con las verduras y tal pero también se puede pedir solo y es como si fuera morro de cerdo o algo así esto es camus que me está rebobando el señor richie ahí estoy es como una pierna de cerdo estofada no la verdad que está que flipas por pura grasa para pedir huevo frito tenéis que decir caidao tortilla caipiao huevo duro kaitón tortilla de patata esto es un curry se llama en cali si quieres pedirlo de pollo tienes que decir que en cali no lo puedes pedir con pollo con chifu lambas o cangrejo voy a quitar no voy a caicatiem es pollo al ajillo que también se puede pedir en cerdo que sería nunca tiempo está que flipas una tortilla normal y corriente sería caipiao si queréis conocer sitios auténticos como este y la tailandia auténtica de verdad que nos van a enseñar en los tour masificados abajo en la descripción os dejo el contacto de mis amigos de nice experience con mi código de descuento y así podréis tener tours en privado a medida en español y disfrutar al máximo de vuestro viaje este plato se llama somtam y es una ensalada de papaya uno de los mejores que hay aquí lleva también frutos secos y más cosas lo recomiendo al cien por qué plato se llama lar es carne picada con verduras y la carne puede ser cerdo ternera pato o pollo y este plato se llama muy ya que es como un cerdo a la brasa también podría ser callan que sería apoyo a la brasa o no hayan que sería tener a la brasa la fruta está toda que flipas y ahí no os tengo que decir el nombre señalais y ya está otra típica que no es comida pero es comprar mierda del 7-eleven cosa que no hago nunca pero hoy voy a hacer porque si sin ningún motivo para demostrar a mi subconsciente que soy indomable y que hago lo que quiero para decir sin picante es my pet my pet y os dirán ning no y ning no y que es como un poco y tenéis que volver a decir my pet porque un poco para ellos es mucho para nosotros Y aún así, lo normal es que no te hagan ni puto caso y pique Pero bueno, te lo tenía que decir para que lo intentes Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo porque así me ayudas a crecer Cualquier propuesta o cosa de la que quieras que hable me lo dejas abajo en los comentarios que yo lo miro todo